Efectivamente te voy a contestar y es que es noticia porque muchos usuarios de la extrema derecha dicen que los sobrevivientes de Parkland quienes protagonizan este movimiento estudiantil en realidad son actores remunerados. Por ejemplo, este video del joven estudiante David Hawk quien lo subió el año pasado a su canal de YouTube y hoy está siendo usado por los usuarios de derecha para decir que quiere fama. Además lo critican porque aseguran que todo lo que está haciendo por Parkland en realidad es por mejorar la imagen del FBI donde déjenme decirles que trabaja su padre y como tú recordarás esta agencia ha sido fuertemente criticada por no haber reaccionado a tiempo ante las alertas precisamente sobre el comportamiento perturbador de Nicolás Cruz. Por ejemplo, vamos a mencionar ahorita este tuit que tenemos acá del expresentador de la cadena Fox News Bill O'Reilly quien cuestiona si los medios deberían promover las opiniones de los adolescentes que se encuentran en una crisis emocional y que enfrentan una extrema presión social. Otro que también está criticando y fuertemente a este adolescente es el ultraderechista Alex Jones quien en su página web escribió un artículo en el que hace precisamente mención a la misma aparición de joven en YouTube seis meses atrás en California el video que veíamos. Así que Caro y Javi con el contenido de Jones en este artículo pues él pretende poner en tela de juicio el testimonio angustioso del joven Hawk de quien asegura solo quiere acaparar las cámaras. Así que estas son unas de muchísimas reacciones que estamos viendo hoy en día en las redes sociales donde están cuestionando el comportamiento de estos jóvenes estudiantes. Gracias. 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 Gracias.